Bueno, en nuestra clase vamos a aprender lo que son las sales y a formularlas y a nombrarlas. Una sal es un compuesto químico binario, ternario o cuaternario, que tiene que ver con la cantidad de sustancias simples que intervienen en la sal, que provienen de la combinación química entre algún compuesto que venga del grupo de los metales, pueden ser un metal puro, un óxido básico, un hidrógeno metálico o un hidróxido, con un compuesto no metálico, un metal puro, óxido, ácido o anídrido, un hidrógeno no metálico, un hidrácido o un oxácido. Sus distintas fórmulas moleculares pueden ser más o menos como las siguientes. Yo les voy a mostrar un par de fórmulas. Fulfato de potasio, nitrato de calcio, cloruro férrico, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio, es una sal ácida, nitrato básico niqueloso y fosfato plumboso. Acá vamos a ver qué cantidad de sustancias simples están involucradas, sustancias alimentales, perdón, que vendrían siendo los tipos de átomos distintos, tipos de elementos distintos. Y en el primero vemos que tiene potasio, azufre y oxígeno. No importa la cantidad de cada uno, sino que intervienen tres tipos de sustancias, potasio, azufre y oxígeno. Por eso es una sustancia ternaria. En la segunda vemos que también es ternario. En la tercera vemos que es binaria. Un tipo de compuesto en la cuarta que ya es cuaternaria. En la quinta también. Y en la sexta es ternaria. Debemos identificar dos partes bien diferentes en una sal. Uno, tenemos la parte que proviene del compuesto metálico, que están viendo ahí resaltadas con verde. El potasio, el calcio, el hierro, el sodio, el cation niquelico básico, niqueloso básico, perdón. Y otra parte que proviene, estos serían los cationes. Ahí les he puesto un 2 delante del potasio porque hay 2 potasio. Y los demás cationes, fíjense que tienen su carga. Su carga proviene de la ionización de la parte que viene del metal. Que puede ser un hidruro metálico, lo que habíamos visto recién, un hidróxido y demás. Y después tenemos una parte que proviene del compuesto no metálico. Ahí la vemos marcada con rojo a todas. Ahí identificamos los aniones. Cada anión con su carga. Anión sulfato, anión nitrato. Ahí como tenemos 2 aniones nitrato, le pongo un 2 adelante para identificar nada más. El anión cloruro, el anión carbonato ácido. Fíjense con su carga cada uno. O sea, carga actúa para después poder formular las sales. Y el anión nitrato, nuevamente. ¿Ven? Identificamos perfectamente la parte que proviene del metal y la del no metal. Que serían el cation y el anión correspondiente. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de potasio y ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo formular este compuesto. Colocamos la ecuación con los reactivos que corresponden. Recuerden que los reactivos son los que se encuentran a la izquierda de la flecha que indica lo que sería la transferencia de materia y energía. Ahí ponemos los reactivos, el hidróxido de potasio y el ácido sulfúrico. La flecha de síndica transferencia de materia y energía y el sentido en el que se transfiere la materia y energía desde los reactivos hacia los productos. Segundo paso, identificamos los cationes y los aniones con sus números de oxidación. Para esto, ionizamos las moléculas. Esto lo podemos hacer de forma mental o lo podemos escribir en cálculos auxiliares. Separamos el hidróxido de potasio en sus dos iones, en el cation y el anión, cada uno con su carga. El ácido lo mismo. Ahí tenemos la ionización medianamente descrita. Como tercer paso, en el lado de los productos, ya del lado de la derecha de la flecha, colocamos los elementos en este orden. El cation va a la izquierda y el anión va a la derecha. El cation, hablamos del cation de la parte que proviene del metal, que sería en este caso el cation potasio. Y del anión nos referimos al anión que proviene de la parte no metálica, en este caso del ácido sulfúrico, que sería el anión sulfato. Ponemos uno al lado del otro. Colocamos su carga encima, o por lo menos la tenemos en cuenta, que era más uno para el cation potasio y menos dos para el anión sulfato. Intercambiamos su carga o número de oxidación en forma cruzada, como hacíamos con los óxidos. Atentos que acá actúan como anión o cation en conjunto. O sea, la carga menos dos del anión sulfato actúa para ese cation completo, para el SO4. Colocamos ahí, intercambiamos en forma cruzada, el más uno se le aplica a todo el SO4, pero no lo ponemos en este caso, porque al ya estar descrito el SO4, es como si tuviésemos uno. Revisamos si se pueden simplificar los subíndices de la sal. Para ello, recuerden que deben ser todos pares, en este caso el potasio es dos, el azufre es uno, y el oxígeno es cuatro, así que no se pueden simplificar. Y colocamos el resto, el otro producto que da, en este caso puede ser una molécula de agua, que sí es este caso, o puede ser hidrógeno, o alguna otra sustancia, que sea la que no estamos juntando para hacer esta sal. En este caso va a ser agua. ¿De dónde proviene esto? Bueno, ahora ajustamos la ecuación. Ya vamos a ver de dónde proviene el otro producto que no es la sal. Para el séptimo paso ajustamos la ecuación, comenzamos por el metal, luego por el no metal, seguimos por el oxígeno, y por último el hidrógeno, que ya debe estar igualado. Entonces contamos, tenemos un potasio del lado de los reactivos, dos potasios del lado de los productos, entonces colocamos un 2 delante de los reactivos, recuerden que no se puede modificar la molécula, entonces no podríamos poner un subíndice, lo que nos queda poner es un coeficiente estequiométrico delante de la molécula, que nos indicaría que tendríamos dos moléculas de potasio, de hidroxio-potasio para esta reacción. En ese caso hemos igualado los potasios. Vemos que los azufres están igualados, ahora vamos a ver los oxígenos, contamos y nos damos cuenta que nos falta poner un 2 delante del agua para poder igualar los oxígenos y los hidrógenos ya tienen que estar igualados. Ahí tienen remarcados el cation y el anión que vamos a usar para la sal, el cation que proviene del lado del compuesto que forma el metal y el anión que proviene del lado del compuesto que forma el no metal. Esos dos van a dar la sal y el otro producto que no es la sal va a estar formado por el remanente de esa ionización que sería en este caso el anión oxidrilo y los cationes hidrógeno que nos van a dar el agua. Bien, y ahí terminaría el proceso de formulación de una sal completa con igualación. Vamos a otro ejemplo también detallado hidróxido de calcio y ácido nítrico. De nuevo, colocamos la ecuación con los reactivos que correspondan, esto lo vamos a hacer más rápido. Hidróxido de calcio, ácido nítrico. Identificamos cationes y aniones con sus números de oxidación, para esto ionizamos las moléculas, separamos con esa línea roja imaginaria y ahí ionizamos la molécula que lo podemos hacer en cálculos auxiliares. Las dos moléculas. Fíjense que el cation que proviene de la parte metálica sería el cation calcio y el anión que proviene del compuesto que forma el no metal sería el anión nitrato. Eso sería lo que nos va a dar la sal y el remanente que serían los aniones oxidrilo y el cation hidrógeno nos daría el agua. En el lado de los productos colocamos los elementos en este orden, el cation a la izquierda y el anión a la derecha y ahora identificamos los números de oxidación y lo intercambiamos en forma cruzada. Atentos acá porque el 2 del calcio iría a parar a todo el anión nitrato, entonces para eso debemos colocar un paréntesis para que abarque todo el anión nitrato y lo duplique. Ahí sí, porque necesitaríamos para neutralizar un cation calcio necesitaríamos dos aniones nitrato que tienen carga menos uno para neutralizar a un solo cation calcio que tiene carga más dos. Entonces la molécula queda de esa forma. Revisamos si se puede simplificar, en este caso no. Colocamos la molécula de agua o lo que corresponda como producto resultante, en este caso también va a dar agua porque tenemos cation hidrógeno y anión oxidrilo, entonces nos da la molécula de agua y procedemos al ajuste de la ecuación. El calcio está igualado, los aniones nitrato tenemos uno del lado de los reactivos y dos del lado de los productos, entonces colocamos un 2 como coeficiente en el ácido para igualar los aniones nitratos y ahora vamos a ver los oxígenos, contamos y nos da que igualamos con un 2 la molécula de agua. Esto lo pueden hacer más tranquilos en su casa, parando el video, ir contando y chequeando con lo que hemos hecho en el video. Así quedaría la formulación de esta sal. Bueno, reiteramos, esto es lo que el producto remanente que es lo que va a terminar dando el agua. Vamos a hacer otra, hidróxido férrico y cloruro de hidrógeno. Colocamos los reactivos para esto ahora volvemos a ionizar el catión férrico y el anión oxidrilo y sus cargas el catión hidrógeno y el anión cloruro con su carga también. Trazamos esa línea imaginaria ionizamos debajo para entender cómo es bien la ionización. Colocamos el anión y el catión y el catión el catión a la izquierda y el anión a la derecha que corresponde a la sal identificamos los números de oxidación o las cargas de acuerdo a lo que sea en este caso van a ser los números de oxidación incluso más 3 y menos 1 entendemos que necesitaríamos 3 cloruro para neutralizar a un catión férrico y eso es lo que va a terminar quedando plasmado en la molécula al intercambiar los números de oxidación en forma cruzada el 3 va a ir a parar al cloruro y el 1 va a ir a parar al hierro que no se coloca por ya estar escrito revisamos si se pueden simplificar los subíndices en este caso tampoco y colocamos el subproducto o lo que nos fuese a quedar en este caso como es oxidirilo e hidrógeno nuevamente también da otra molécula de agua podría quedar hidrógeno solamente que vamos a ver un caso un poquito más adelante y ahora ajustamos la ecuación ponemos un 3 delante de los cloros porque del ácido clorhídrico o del cloruro de hidrógeno perdón mejor dicho porque tenemos 3 cloruros del lado de los productos y ponemos un 3 para igualar los oxígenos el hidrógeno queda ya igualado también reitero pueden hacerlo tranquilos en su casa a partir de este momento con esta ecuación planteada y traten de hacer la igualación en su casa corroborando con esto que hemos hecho estos aniones oxidirilo y el hidrógeno darían las moléculas de agua ahora tenemos otro hidrolo cobaltoso y un gromuro de hidrógeno de nuevo con la misma secuencia los colocamos los reactivos ahora vemos los números de oxidación de cada uno ionizamos las moléculas colocamos el cation a la izquierda y el anión a la derecha para conformar la sal bien identificamos los números de oxidación de cada uno o las cargas en este caso son los números de oxidación el cobaltoso con más 2 y el bromuro con menos 1 ahí nos damos cuenta que para neutralizar un cation cobaltoso necesitamos 2 aniones bromuro entonces esto es lo que va a quedar plasmado al intercambiar los números de oxidación el 2 del cobaltoso va a pasar al bromuro y el 1 del bromuro va a pasar al cobaltoso y va a quedar así ahora vemos se puede simplificar en este caso tampoco se simplifica colocamos el resto el remanente que puede ser una molécula de agua como habíamos visto antes o en este caso fíjense que tenemos como remanente los cationes y el catione y el anión hidrógeno entonces nos va a dar como resultante hidrógeno gaseoso no tenemos oxidrilos por eso no nos da agua ahora ajustamos la ecuación comenzamos por el metal que tiene un cobalto en cada lado vamos a ver el no metal que teníamos el bromo tenemos uno del lado de los reactivos y dos del lado de los productos por eso colocamos un 2 delante del bromuro de hidrógeno y para igualar ya los hidrógenos contamos del lado de los reactivos que tenemos 4 y del lado de los productos teníamos 2 colocamos un 2 delante del hidrógeno molecular y ahí quedaría formulada e igualada la sal con su otro producto este anión hidrógeno con este cation serían los que nos van a dar el remanente que sería el hidrógeno gaseoso el otro subproducto bueno la nomenclatura de las sales acá podremos ver que tenemos a partir del hidróxido de potasio del ácido sulfuroso vamos a tener una sal que se llama sulfito de potasio fíjense de dónde proviene el nombre de la sal sulfito de potasio si el nombre del ácido que dio origen a la sal termina en oso el nombre de la sal ahora tendrá la terminación hito bien por eso es sulfuroso y comienza el nombre de la sal con el sulfito si el nombre del ácido que dio origen a la sal tenía terminación ico el nombre de la sal tendrá terminación ato la raíz del nombre de la sal en el segundo sería el segundo caso sería ese ejemplo a partir del ácido nítrico tendríamos ya el nitrat bien si la sal proviene de un hidruro no metálico o de un hidrácido se nombra no metaluro de metal ahí vamos a ver en el tercer caso proviene del cloruro de hidrógeno y nos termina quedando cloruro férrico en el cuarto caso proviene del bromuro de hidrógeno y nos termina quedando como bromuro también no metaluro sería ese bromuro del metal y fíjense que el resto del nombre del hidróxido de lo que provenga no cambia y queda si tenemos hidróxido de potasio queda sulfito de potasio tenemos hidróxido de calcio en este caso son todos hidróxidos pero podrían no ser todos hidróxidos el último hidróxido de calcio y ácido nítrico nitrato de calcio porque tienen solo un número de oxidación y no hace falta identificar si es el más chico o el más grande con ozoico en el tercer caso sí porque el hierro tiene dos números de oxidación entonces el hidróxido se llama hidróxido férrico con el cloruro de hidrógeno nos quedaría cloruro férrico fíjense que en la segunda parte del nombre de la sal férrico la que corresponde al metal no cambia su terminación sigue con la misma que tenía en el hidróxido y como hidruro cobaltoso con bromuro de hidrógeno nos quedaría bromuro cobaltoso vuelve a no cambiar en la parte metálica se animan a formular las siguientes sales con unos nombres les resalto la terminación de la sal para que vean de qué ácido proviene sulfito de magnesio clorato niqueloso nitruro de litio y hipobromito cuproso pueden parar acá el video tratar de formular las sales y chequear con el resultado yo lo que les sugeriría que la sal la formula hacen a partir de lo que puede llegar a ser un hidróxido y un ácido un oxácido o un hidróxido y un hidrácido en el caso que sea o un hidruro metálico y un hidrácido o un oxácido de acuerdo a lo que estemos contemplando pero háganlo desde sus compuestos originales y después igualándolas yo lo que les voy a dar acá va a ser directamente la sal terminada bueno ahí les puse hidróxido de magnesio ácido sulfuroso en realidad ya estoy sugiriendo yo que pueden provenir de ahí y ahí estaría la sal el sulfito de magnesio hidróxido niqueloso ácido clórico porque viene del clorato si volvemos hacia atrás lo que sería la terminación nato vendría provendría del ácido que termina en ico entonces sería el clorato proviene del ácido clórico hidróxido niqueloso porque termina con clorato niqueloso lo formulamos y después formulamos la sal acá fíjense que yo no he colocado el subproducto que en los dos casos sería agua y tampoco igualado así que eso se los dejo a ustedes solamente vamos a ver la sal pero ustedes tienen que tener en cuenta que esto no termina hasta que no ponen el subproducto que puede ser agua puede ser hidrógeno o puede no ser otra cosa y la igualación ahí queda completa recién la reacción nitruro de litio bueno puede ser a partir del hidróxido de litio y nitruro de hidrógeno o sea el amoníaco y tenemos el nitruro de litio siempre con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha el nasal hipogromito cuproso del hidróxido cuproso y del ácido hipogromoso porque termina en hito fíjense cumpliría con la regla mnemotécnica de oso bonito pico de pato que todo el mundo conoce ahí tenemos la fórmula del hidróxido cuproso y el ácido hipogromoso y nos daría el hipogromito cuproso bueno formular e igualar las siguientes sales no sé por qué está ese signo de interrogación ahí no debería estar pero no importa ustedes entienden iodito manganoso ahora ese trabajo para ustedes sulfato niquélico nitruro de calcio hiperclorato férrico pueden parar el video acá y hacer lo que les dije bueno ahí están igualadas y con el agua vayan siguiéndolo de a poco hidroxido niquélico ácido sulfúrico siempre tienen que ver la raíz de la que proviene el nombre de sulfato va a provenir del ácido sulfúrico y niquélico puede provenir del hidróxido niquélico el nitruro de calcio va a provenir del nitruro de hidrógeno o del amoníaco o algún otro nitruro y el calcio puede ser del hidróxido de calcio y el perclorato férrico va a provenir del ácido perclórico y el férrico del hidróxido férrico ya están igualados pueden parar acá el video y chequear las igualaciones y las sales como están hechas todas estas son sales neutras pero ¿cuántos tipos de sales hay? bueno pueden presentarse estos casos de sales sales neutras que son todas las que hemos visto hasta ahora sales ácidas o sales básicas las sales neutras como hemos visto nos dan un subproducto que sería el agua o el hidrógeno pero no queda ni un átomo de hidrógeno ni un oxidrilo como dentro de la sal como para seguir ionizando entonces una sal neutra está compuesta de un catión que ha ionizado todos sus oxidrilos y de un anión que se ha ionizado de todos sus hidrógenos un anión neutro perdón neutro no ácido una sal ácida es aquella en la que su molécula fíjense la diferencia con la de arriba en la que su molécula de sal la sal todavía persiste algún hidrógeno para seguir ionizándose este sería el sulfato ácido también conocemos el carbonato ácido que sería más bien conocido comercialmente como bicarbonato que sería el bisulfato básicamente y la formulación se hace de la misma forma con las cargas de cada uno intercambiando el número de oxidación en forma cruzada la diferencia que al mantener esta el hidrógeno acá su carga ya no es menos dos sino menos uno porque el hidrógeno estaría neutralizando uno de los negativos entonces le queda menos uno al tener menos uno este que tiene tres por ser niquélico y este que tiene menos uno se intercambian en forma cruzada y me quedaría un tres y acá un bien en este otro caso tendríamos una sal básica que en la sal básica incluyen oxidrilos todavía para seguir ionizando dentro de la molécula de la estructura de la sal entonces acá pasa lo mismo que pasaba con el anión pero con el cation el cation ya no es niquélico no tiene la carga más tres sino que tiene una carga menor porque el oxidrilo está neutralizando las cargas restantes el níquel tiene carga más tres cada oxidrilo tiene carga menos uno entonces me queda este este cation divásico me queda con carga más uno y el anión sulfato que sería todo esto ha ionizado completamente sus hidrógenos su molécula entonces su carga es menos dos menos dos que pasaría acá abajo y el uno pasaría acá fíjense cómo queda una estructura bastante compleja y ahí los nombres tenemos sulfato niquélico para la de arriba sulfato ácido niquélico si tiene un solo hidrógeno se llama ácido si tiene dos hidrógenos se llama diácido si tiene tres se llama triácido bien y en la última vemos que se llama sulfato divásico niquélico si tuviese un solo oxidrilo se llamaría básico cada prefijo di mono en realidad mono no se usa pero di o tri tiene que ver con la cantidad de de oxidrilos que quedan o de hidrógenos que quedan dentro todavía de la estructura de la sal esto como bien dijimos recién proviene de que el hidróxido niquélico tiene tres ionizaciones primero ioniza un oxidrilo y me queda un cation divásico niquélico con carga más uno si ioniza los dos oxidrilos me queda un cation básico niquélico fíjense que la carga ya es más dos y si ioniza los tres oxidrilos me queda el cation niquélico con su carga de más tres fíjense con cuáles hemos ido haciendo cada una de las sales que tenemos acá las dos primeras las hemos realizado con el cation niquélico más tres y la última con el primero de los cationes que quedó ahí que es el cation divásico niquélico que tenía carga más uno con el ácido sulfúrico como tiene dos hidrógenos tiene dos ionizaciones posibles la primera que sería desprenderse de un cation hidrógeno y nos quedaría como el anión sulfato ácido con carga menos uno y la segunda ionización que sería la ionización completa desprendiendo los dos hidrógenos nos quedaría como anión sulfato no sé si dije cation recién pero estaba mal es anión y anión sulfato con carga menos dos bien ahí fíjense que en la primera hemos hecho una sal neutra y si hemos combinado el anión sulfato y en la última también el anión sulfato en la del medio como es una sal ácida hemos combinado con el anión sulfato ácido que proviene de la primera ionización del ácido sulfúrico bueno acá tenemos distintas sales podemos identificar por ejemplo que la primera tiene todavía hidrógenos dentro de la sal es una sal ácida la segunda también la tercera es una sal básica porque tiene oxidrilos dentro de la estructura de la molécula de la sal la cuarta también es una sal básica la quinta es una sal ácida esta también la última es una sal la penúltima es una sal neutra y la última es una sal básica vamos a ver los nombres fosfato diácido de bario la otra es orto arseniato ácido de sodio que también se llamaría podría omitirse el prefijo orto y podría llamarse arseniato nitrato di básico de aluminio hipoclorito básico de zinc orto antimoniato diácido de calcio también podría omitirse el prefijo llamarse directamente antimoniato diácido de calcio piroarsenito triácido de potasio permanganato de potasio para la sal neutra y sulfuro tri básico plúmico bueno formulemos sales ahí tengo les doy de ejemplo ocho sales hay sales básicas ácidas y neutras para que ustedes las puedan realizar yo lo que voy a hacer ahora es colocar las sales ya formuladas no a partir de sus compuestos originales sino la sal terminada para que ustedes puedan chequear no están naturalmente igualadas porque no tienen los compuestos originales pero pueden ver por lo menos cómo termina bueno y hasta aquí el video de formulación y nomenclatura de sales espero que les haya servido y nos vemos la próxima no a partir de sus 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 Gracias.